1. Valle de Bravo, Malinalco, Tepoztlán. México una ruta de tres días por caminos de terracería, pasando por el nevado de Toluca, el templo monolítico de Malinalco y el centro de Tepoztlán. 2. Chechaleques, Veracruz, México un lugar con fantásticas dunas al pie del océano Atlántico, ideal para manejar a través de esas gigantescas montañas de arena y disfrutar de mariscos y antojitos mexicanos. 3. Trans Baja Expedition, Baja California, México una expedición de 14 días por los paisajes más bellos de Baja California, manejando por Bahía de Los Ángeles, la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, Bahía Concepción, Loreto y San Felipe. 4. Cañón del Paraíso, Querétaro, México una ruta de poco menos de dos horas en motocicleta, por una carretera estrecha y curveada, hasta llegar al Cañón del Paraíso, un lugar con una impresionante vista y una cascada. 5. Valle del Jerte, Cáceres, España uno de los últimos edénes de la península ibérica, con naturaleza virginal, la majestuosidad de Alcántara y su puente romano, y los cerezos en flor en primavera. 6. Valle de Aran, Cataluña, España una ruta por el interior del valle con salida y llegada desde Biela, pasando por la cascada de los Wells de Joe, el bosque de Baricauba y el lago de Colomers. 7. Ruta 66, Estados Unidos la mítica carretera que atraviesa el país desde Chicago hasta Los Ángeles, pasando por paisajes desérticos, pueblos fantasma, moteles retro y parques nacionales. 8. Great Ocean Road, Australia una carretera escénica que bordea la costa sur de Australia, ofreciendo vistas espectaculares del océano, las formaciones rocosas llamadas Los Doce Apóstoles, la selva tropical y la fauna autóctona. 9. Carretera Austral, Chile una ruta que recorre más de 1.200 kilómetros por la Patagonia chilena, atravesando fiordos, glaciares, volcanes, lagos y bosques milenarios. 10. Ruta del Himalaya, India una aventura por las carreteras más altas del mundo, que conectan las regiones de Ladaj y Cachemira con el resto de India, pasando por valles verdes, monasterios budistas y montañas nevadas. 11. Ruta de los Balcanes, Europa del Este una ruta que recorre varios países de la antigua Yugoslavia, como Croacia, Bosnia, Montenegro y Serbia, mostrando la diversidad cultural, histórica y natural de la región. 12. Ruta de los Alpes, Europa Central una ruta que atraviesa los Alpes por carreteras de montaña, pasando por Suiza, Austria, Alemania, Italia y Francia, con paisajes impresionantes de lagos, valles y picos nevados. 13. Ruta de los Castillos, Francia una ruta que explora el Valle de Loire, donde se encuentran algunos de los castillos más famosos y elegantes de Francia, como Schambord, Schenanzo y Anguas. 14. Ruta de las Mil Casas, Marruecos una ruta que sigue el curso del río Drá, desde Guarzazate hasta Segoure, pasando por fortalezas de adobe, palmerales y desiertos. 15. Ruta del Cabo, Sudáfrica una ruta que parte desde Ciudad del Cabo y recorre la costa sur de Sudáfrica, pasando por viñedos, reservas naturales, playas y el Cabo de Buena Esperanza. 16. Ruta de la Seda, Asia Central una ruta que sigue el antiguo camino comercial que unía China con Europa, pasando por países como Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán, con una rica herencia cultural e histórica. 17. Ruta del Anillo, Islandia una ruta que rodea la isla por la carretera principal, ofreciendo vistas increíbles de volcanes, glaciares, géiseres, cascadas y auroras boreales. 18. Ruta Transamazónica, Brasil una ruta que cruza la selva amazónica por una carretera de tierra, pasando por pueblos remotos, ríos caudalosos y una biodiversidad única. 19. Ruta Panamericana, América una ruta que abarca desde Alaska hasta Tierra del Fuego, pasando por 14 países y una variedad de climas y culturas. 20. Ruta Transiberiana, Rusia una ruta que sigue el trazado del ferrocarril más largo del mundo, desde Moscú hasta Vladivostok, pasando por ciudades históricas, lagos helados y estepas infinitas. 21. Ruta de los Lagos, Italia una ruta que recorre los lagos más bellos de Italia, como el lago Dícomo, el lago Meyori y el lago Dígarba, con paisajes de ensueño y pueblos con encanto. 22. Ruta de los Fiordos, Noruega una ruta que bordea la costa oeste de Noruega, donde se encuentran los fiordos más espectaculares del mundo, como el Geirangerhort y el Sobnefort, con cascadas, glaciares y montañas. 23. Ruta de los Cárpatos, Rumanía una ruta que atraviesa los Cárpatos por carreteras sinuosas y escarpadas, pasando por el famoso castillo de Drácula, monasterios ortodoxos y pueblos tradicionales. 24. Ruta de las Especies, Turquía una ruta que sigue el antiguo camino comercial que unía oriente con occidente, pasando por Estambul, Ankara, Tapadocia y Antelía, con una mezcla de cultura, historia y naturaleza. 25. Ruta de las Montañas Rocosas, Canadá una ruta que recorre las montañas rocosas canadienses por parques nacionales como Banff, Jasper y Johoo, con lagos turquesa, bosques frondosos y picos nevados. 26. Ruta de la Gran Barrera de Coral, Australia una ruta que parte desde Cáenz y recorre la costa este de Australia, pasando por playas paradisíacas, islas tropicales y la mayor barrera de coral del mundo. 27. Ruta de los Andes, Perú una ruta que sube por la cordillera de los Andes desde Lima hasta Jusco, pasando por el Cañón del Corca, el lago Titicaca y el Machu Picchu. 28. Ruta del Desierto, Namibia,